Buenos días amigos de Meridiano Deportivo, Mariela Campos con nosotros. Mariela, se cierra de segundas, algo que inclusive en algún momento no se pensó. ¿Qué significa eso para ustedes? Bueno, creo que es un gran logro del grupo, tanto de mis compañeras como del cuerpo técnico. Todos teníamos en cuenta que era un torneo que tal vez podía ser de transición, de reconstrucción. Muchas jugadoras se fueron, muchas jugadoras vinieron. Entonces creo que hay que darle mucho mérito al equipo y estamos muy contentos de haber clasificado de segundas. Si viene esa prisa, igual, ¿qué significa esa prisa? Eso es un clásico, ¿no? Un clásico añejo del fútbol nacional. ¿Qué piensan del equipo morado? Bueno, ya estamos obviamente familiarizados con el equipo. Es un equipo muy sólido, con una idea de juego muy específica. Ya nos hemos topado muchísimas veces en semifinales, en finales y estamos preparados para lo que se viene. Y una última, siempre es importante que la gente les acompañe, ¿verdad? Así que un llamado a esa afición herediana para que esté con ustedes ahí. Sí, claro. Como siempre, es súper importante que la gente se haga sentir, tanto en el Zapriza, ojalá nos puedan acompañar este domingo a las 4. Y si no, cuando estemos de casa, que va a ser todavía más importante, porque tenemos esa ventaja de poder cerrar en casa. Entonces, esperamos que nos acompañen y lo agradeceríamos muchísimo. Gracias, María. Gracias.